Gracias, aquí estamos en la delegación de la Fuerza Pública de Pérez Celedón, en compañía del Ministro de Seguridad, don Michael Soto, que se encuentra de visita aquí en el Cantón. Don Michael, el gusto en saludarlo y hablemos un poquito de esta visita. Nos sorprende un poquito tenerlo por acá. Bueno, estamos tratando de implementar como costumbre el tener la posibilidad de visitar las diferentes direcciones del Ministerio de Seguridad Pública. Hoy tuvimos la oportunidad de viajar hasta el sector de Buenos Aires y posteriormente pasamos acá, a Pérez Celedón. Es una labor de supervisión para revisar la labor de los compañeros, revisar las condiciones de las instalaciones, del equipo móvil y demás, y es un poquito eso lo que estamos haciendo en este momento. No es una visita formal, sino más bien tiene que ver con una cuestión muy a lo interno del Ministerio. Comencemos de atrás para adelante en Buenos Aires. ¿Qué se encuentra en Buenos Aires el Ministro de Seguridad? Bueno, estaba conversando con los compañeros de la zona respecto a la criminalidad, un poquito los temas que tienen que ver con asuntos indígenas del sector, que hay varios, y también viendo las instalaciones de la delegación, viendo un poco el recurso móvil, básicamente eso era lo que estaba haciendo en Buenos Aires. ¿Falta algún impulso ahí en Buenos Aires? ¿Cómo lo ven? Bueno, la criminalidad de Buenos Aires la tiene, sin duda alguna. Me parece que no es desbordada, como me ocurre en otros sectores del país, pero ciertamente hay que ponerle atención y tomar algún tipo de medidas. Son labores de supervisión que venimos realizando desde hace bastante tiempo para conocer la criminalidad de cada uno de los sectores y pues hacer algunas valoraciones o consideraciones. Don Michael, en cuanto a Pérez Celedón, me imagino que viendo estadísticas, donde antes estaba entre los primeros lugares de delitos contra la propiedad, hoy no aparece ni siquiera en los primeros 10, ¿eso habla de un buen trabajo que se está realizando? Ciertamente, el tema de los delitos contra la propiedad en general, especialmente el robo de viviendas, que hace algún tiempo fue un tema de análisis e importancia aquí en la región, que sigue existiendo, no vamos a decir que no, siempre hay un tema de criminalidad. Lo cierto es que está en números bastante positivos, bastante controlados. Estamos revisando especialmente el tema de homicidios, que aunque hay un incremento de tres casos más, hasta el momento en lo que va del año, que preocupa, hay que ponerle atención. Lo cierto es que también hay una contención y un poco la temática de los homicidios o los móviles varían un poco. Lo cierto es que tenemos que estar muy atentos, tratando de hacer valoraciones y consideraciones, pues para que el año 2019 podamos tener ya una reducción importante en el tema de homicidios y una reducción, ojalá, en los delitos contra la propiedad aún mayor de la que hay. Dentro del Ministerio de Seguridad Pública, ¿qué papel juega una zona como Pérez Celedón, don Michael? Bueno, sin duda alguna es una zona importante. Yo, con mi experiencia en el organismo de investigación judicial, que me tocaba supervisar todo el país, pues conozco un poquito el tema de la criminalidad. Es una zona donde en algún momento se sentaron organizaciones criminales de narcotráfico, que se han desarticulado. Precisamente hay algunos juicios ahorita en marcha muy positivos, y me parece que eso ayuda a la región. No debemos descuidarnos en ninguna manera, ya que la región ahorita tiene unos índices de criminalidad manejables, hay que tratar de seguir manteniéndolo, y en coordinación, por supuesto, con el OIJ, con la Fiscalía, la Judicatura, eso es por lo que hemos apostado, por tener una buena coordinación y articulación con los otros estamentos que tienen que ver con seguridad. ¿Se esperaría, no sé, inclusión de nuevos oficiales para la zona, para 2019, por ejemplo? Bueno, ciertamente con los cursos que terminan este año, hemos reforzado la mayoría de las regiones del país, de la cual no escapa la región, como región, no específicamente Pérez Celedón, sino lo que tiene que ver con Buenos Aires, con Osa, inclusive el Sur Sur, reforzando un poquito con personal, tal vez no tanto como quisiéramos, pero bueno, es lo que tenemos. Y también ahorita estamos viendo un poquito el tema del equipo, precisamente en estos minutos estamos revisando el tema de las armas de fuego, vamos a tratar de meter un poquito más de armas de fuego, algunas un poquito viejitas, entonces vamos a tratar de traer algunas más nuevas, y es un poco de eso, un poco de aprovechando el fin de año, que aunque no disminuye en nada la criminalidad, lo cierto es que desde la formalidad tengo algún tipo de espacio, y es revisar un poquito, inclusive estas instalaciones tan bonitas, para conocerlas, porque no había tenido la oportunidad, y ver un poco, pues hablarle a los compañeros del cuido, que es importante para conservarlas así durante mucho tiempo. Eso le iba a preguntar, tener esta instalación, que es relativamente nueva, también es un fundamento importante al trabajo de ustedes, ¿no? Pues sí, la idea es dignificar la labor policial, en este marco, de este lugar tan bonito, le digo que a nivel nacional tenemos cerca de 60 delegaciones policiales, para cerrar, para votar literalmente con procesos de salud incluso, hay una otra gran cantidad, cerca de 200 en condiciones regulares, entonces venir acá, hay una instalación tan bonita, pues recordarle a los compañeros que eso es dignificación, que hagan bien su trabajo, y sobre todo que la cuide mucho, porque hay otros compañeros del mismo ministerio, de mismos policías, que están en condiciones bastante malas. No, Michael, siempre es importante, usted como cabeza del Ministerio de Seguridad Pública, el consejo para la gente en este cierre y principio de año. Sin duda alguna, esta es una época bonita, que todos disfrutamos mucho, pero también debemos ser claros que hay muchas actividades vinculadas con consumo de licor, principalmente drogas, que generan algún tipo de eventos o riñas, donde lamentablemente mueren personas, o resultan personas gravemente heridas por este tipo de circunstancias, recordarle a las personas que disfruten con su familia, que la pasen bien, si van a consumir licor, que lo hagan moderadamente, tratando de evitar los conflictos, tratando de evitar horas que son muy conflictivas, para tratar de que el grupo y el núcleo familiar termine y empiece bien el año. Ese es el consejo, no dejen sus casas solas, no se expongan a lugares donde hay peligro, sean desconfiados, en el buen sentido de la palabra, cuando alguien extraño se les acerca a ofrecerles algún tipo de negocio, que lo de los fraudes ha estado repuntando importantemente, el tema de las redes sociales, también mucho cuidado con los niños, o con las ofertas que salen allí. En general, que seamos muy cuidadosos, porque la seguridad tiene que ver con todos, no solo con la policía. Si yo evito, estoy ayudando a que no haya criminalidad, evito exponerme. Entonces, es un consejo, que disfruten, que la pasen bien con su familia, pero que tengan mucho cuidado. Gracias a don Michael Soto, ministro de Seguridad, que se encuentra de visita aquí en el cantón de Pérez Celedón. Yo vuelvo al Estudio Central con más detalles en esta edición de SN Sur Noticias.